Hey, ¿cómo están? Seguimos viendo lo nuevo de la actualización y ahora vamos a ver unos cuantos detalles más que nos faltaron para así terminar la actualización. Los terminamos en dos videos pues son todas las novedades que trajo esta actualización. No sé, para bien o para mal ya nos está trayendo tantas novedades. Pero bueno, sin más que decir, ahora comencemos. Tenemos un nuevo cambio en el apartado de sonidos de ajustes. Primero, un nuevo balance en audio que nos dice auto o manual en balance de audio y el activo en segundo plano del dispositivo. De ahí todo está normal, no veo mucha diferencia a la versión anterior. Dígame, ¿le gusta esta parte o no le gusta? Este es todo lo nuevo en el apartado de ajustes. Además, también de los mensajes rápidos el cual vamos a poder configurar tres mensajes rápidos que podemos colocar en Battle Royale, en Dual Squadras y en otros medios. Además, también sí queremos que se configure entre una voz masculina o una voz femenina. Tendremos muchos mensajes rápidos, el cual estos mensajes rápidos estarán divididos entre práctica, acción y comunicación. Y vamos a elegir de todos ellos unos cuantos para que puedan sonar cuando nosotros queramos utilizar una de estas voces. Así que ya pueden ir pensando qué es lo que necesitan utilizar, qué es lo que más necesitas al momento de jugar entre estos modos de juegos, de que eres más defensivo, ofensivo, para así poder comunicarte con tu equipo o si no, prender el micrófono. Así como también vamos a poder utilizar estos mensajes en tu escuadra, el cual también aquí tendremos personalizados y se estarán escribiendo tanto por el chat, por el mensaje, como en un cuadro de texto arriba del jugador. Ahora tendremos bastantes mensajes personalizados. Un nuevo lobby ambientado en lo que se vendrá pronto el nuevo aniversario. Aunque es curioso porque el aniversario se celebra en agosto, pero desde ahora ya lo están como que planificando. ¿Y por qué el nuevo aniversario? Pues porque tiene la misma temática al logro nacido y además hay otros cuantos lugares que también fueron modificados para tematizarlos a este ambiente. Y todos sabemos que el aniversario siempre tiene que ver con música y luces. Como pueden ver en el cielo del mapa. Que ahora al morir podremos revivir, pero tendremos que cumplir unas cuantas misiones en el cielo, se podría decir. Tendremos que inventar esos cubos para así llenar la barra de arriba de vida y resucitar. Nada difícil, la verdad. Además, tendremos un nuevo cambio en esta parte del mapa, en el Rimnam, con el cual fue inventado al próximo aniversario. Pero también la razón por la que fue modificado es porque será parte de Duel Escuadras. Sí, lamentablemente quise jugar este modo en Duel Escuadras, encontrarlo y grabarlo ahí. Pero como les dije en el anterior video, lamentablemente encontrar una partida es muy difícil. Hay muy poca gente y muy poca gente se junta en el mismo momento. Tendrán que jugar solamente modos donde pueda jugar con bots, pero sí estará disponible también en Duel Escuadras. Además, la ruleta rusa del mapa de entrenamiento también fue mejorado con esta temática del aniversario. ¿Qué opinan de todas estas modificaciones, de todas estas cosas nuevas en los mapas? Y ahora otra cosa nueva, podremos separar cuánto queremos utilizar de los objetos que luteamos. Cuántas balas quiere sacar, un botiquín, dos botiquines, tres botiquines. Entonces, cuánto de ese tal accesorio quieres mantener. Además, solamente cargarás balas necesarias de 30 a 30 o lo que tu equipamiento necesita. Como pueden ver en esta parte, el cual solo puedes cargar 30 de 90 balas. O si no, no sé, si necesitas 9 balas para que tu equipamiento esté listo, pues recargarás unas 9 balas. Aparecerá ahí un mensaje en verde. Tenemos un nuevo chip que se llamará chip para las paredes glue. Sí, ahora las paredes glue también tendrán chip. Y tendrán más resistencia mientras usas estas paredes. Y también las paredes se podrán subir el nivel y podrás reforzarlo igual que la armadura. En la sección de ropa de inventarios, tenemos un lugar donde podremos equipar la skin predeterminada del personaje. Como pueden ver, si uso cualquier otro skin, hasta pareando, camiando de una en una. Pero después me voy donde está el skin en círculo tachada, regresarás a tu skin predeterminada. Será así en todos los apartados. Chaqueta, pantalones, zapatos, gafas, maquillaje, sombrero. En todas partes. Nuevos emotes. Ahora vamos a ver los nuevos emotes que llegarán en esta actualización. Estos no son todos los emotes, recuerden que pueden llegar más cuando salga la actualización. Pero son la mayoría. Además de que no tenemos su diseño en 3D en el juego. Ya que todavía no sale en la actualización. Cuando esto salga, se podrá ver. Pero analizándolo, primero podemos ver el clásico emote evolutivo. Después podemos ver otros emotes con objetos como alas. Parece que está sentado en un trono, un vehículo, con un panda, una sartén. Y uno que saca un tipo de esfera de su mano. Puede ser parte del aniversario. Y ahí tenemos abajo un emote con vibraciones en la cabeza. Y si se han puesto a ver las redes sociales de Garena recientemente. Saben que se vendrá pronto una colaboración con la nueva película de Spider-Man. The Cross of Spider-Verse. Por lo cual aquí ya nos están dando inicio de lo que podría venir. Además del emote de animación. En el cual este emote traerá un vehículo también. Pero aparte su emote de entrada. De los emotes que han visto. Díganme, ¿qué les parece mejor? ¿Qué les parece más interesante? Vamos a esperar a que lleguen. Y ahora pasamos a ver las nuevas skins. Junto con las nuevas pantallas de cargas. Imágenes que se van a ir viendo durante toda esta actualización. Primero podemos ver a Locke renacido. Un gran diseño. Con todos los jugadores de fondo. Parte del aniversario. Sexto aniversario. Toda la temática del aniversario. Las imágenes de la colaboración de Free Fire con Spider-Man a Cross Spider-Verse. Será una interesante colaboración. Algunos objetos que todavía no están completos en el serie de avanzado. Pero son imágenes que ya se pueden ver. Como también un nuevo evento llamado Trap. Se podría decir que es Trap 2.0. Además que llegará para el aniversario. Con un pasabuye a Trap. Y un pasabuye a llamado artificial. Tenemos los fondos avatares de las próximas temporadas. Dual Escuadras y Battle Royale. Además de sus diferentes premios al llegar al rango oro. Y llegar al rango heroico. Los nuevos personajes. Sus paquetes completos. Las skins de mochila. La skin de paredes gloom. La skin de tablas. La skin de paracaídas. La skin de vehículos. La skin de mascotas. La skin de la nueva mascota. Y las skins de armas. Recuerden que todas estas skins que estoy mostrando. Si bien van a llegar todos en la nueva actualización. También van a llegar mucho más. Es porque estas solo son las que se pudieron ver en el estudio avanzado. Ahora pasamos a ver las skins de personajes. Podemos ver skins que llegarán en el sistema tren. Una skin de conejo guerrero. Que tendrá recoloreos. Podría ser un nuevo incubador. La skin de Luke Royal. De oro. También las de diamantes. Skins evolutivas. Y más skins futbolistas. Y en armas podemos ver las skins de armas evolutivas también. Skins de armas de Luke Royal. Y skins de armas de temporada. Una nueva skin angelical. Orón angelical verde. Terminarán llegando angelicales en todos los colores. Y pues eso sería lo más interesante en skins. ¿Qué sería todo en cuanto a skins? Dígame. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció esta actualización? ¿Qué les pareció todo lo que traerá? Y todas las novedades que llegarán ahora. Déjenme todo eso en los comentarios. Te puedes suscribir. Y conmigo ha sido todo. Me puedes regalar un like. Suscríbete al canal. Comenta. Comparte. Regálame un like. Y conmigo será hasta una siguiente ocasión. Nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video. Y eso ha sido todo. Me puedes apoyar con muchas gracias. O te puedes unir a los miembros del canal. Para así apoyar el canal. Por la mitad de un dólar ya lo puedes hacer. Y sin nada más que seguir conmigo. Hasta una siguiente ocasión. Nos vemos. Chao. Chao. Los quiero. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.